El panorama político El panorama político en Honduras Bienvenido señor Nasralla ¿Qué tal? Buenos días a toda la gente que nos está mirando y escuchando en Costa Rica Si ayer fueron las elecciones primarias han resultado prácticamente electos como candidatos del partido nacional En forma ilegal el actual presidente de la república en contra de la constitución El candidato del partido liberal que se llama Luis Zelaya Y la candidata del partido Libertad y Refundación Xiomara Castro de Zelaya Ellos van a competir en las elecciones de noviembre Y es ahí donde nos vamos a incorporar nosotros Que no fuimos sometidos a un proceso de elecciones primarias ¿Cómo será la participación de ustedes, de su partido? Nuestro partido en este momento está en una alianza Con el partido Libertad y Refundación Y con otro partido que se llama Pinus Socialdemócrata Los tres partidos buscaremos la presidencia de la república Para tratar de enmendar una serie de ilegalidades que están aconteciendo en nuestro país Pretendemos que la base, la gran cantidad de gente del partido liberal Que ganó las elecciones ayer el ingeniero Luis Zelaya Se sumen a la alianza para que haya un bipartidismo El partido nacional que es el partido que está en el poder Contra la oposición Eso es lo que pretendemos para las elecciones de noviembre Sería la construcción de una candidatura única por parte de la oposición A el presidente Juan Orlando Hernández que va a la reelección Correcto, eso es lo que pretendemos Que entre los cuatro partidos de oposición Hagamos una sola persona para que compita contra él En el cargo de presidente de la república Ustedes también van a iniciar un proceso de desaprobación De lo que sería esta candidatura A la reelección del presidente Juan Orlando Hernández Estaba diciendo que era prácticamente anticonstitucional Sí, él está violando como 10 artículos de la constitución de la república Pero hizo un proceso por el cual se adueñó del Congreso Nacional Se adueñó de la Corte Suprema de Justicia Se adueñó del Tribunal Supremo Electoral Y se adueñó del Ministerio Público Que lo podría juzgar por los actos que tal vez ustedes se han dado cuenta Que fueron revelados por unos narcotraficantes Llamados cachiros en los Estados Unidos Donde lo involucran a él y a varios de los que tiene como candidatos A diputados y alcaldes en el actual proceso electoral ¿Y cómo está en estos momentos la situación? ¿Cómo vieron ustedes? Hoy evalúan lo que fueron las elecciones primarias de este domingo Lo vimos que había hecho usted algunas denuncias de irregularidades que se presentaron Sí, en mi cuenta de Facebook, Salvador HNPAC, todo pegado Yo hice una extensa exploración Ayer me dediqué a recorrer los diferentes lugares de votación El Partido Nacional en realidad va a aparecer como que sacó un millón doscientos mil votos Pero en realidad los votos reales no llegan al medio millón Quizás seiscientos mil votos La mayor parte de las mesas las personas votaron dos veces Y en muchos casos las personas fueron obligadas a ir a votar So pena de ser despedidos de los puestos públicos que ocupan en el actual gobierno nacionalista Entonces internacionalmente ellos van a divulgar que han tenido una votación de un millón doscientos mil personas sin precedentes Pero no corresponde a la realidad porque estas votaciones no fueron vigiladas por absolutamente nadie O sea que los nacionalistas estaban en su aula o mesa de votación absolutamente solos Sin ninguna supervisión ni interna del Tribunal Electoral Hondureño Ni tampoco externa de los observadores que vienen a pasear a este tipo de eventos a nuestro país Así que los resultados no corresponden a la realidad Pero ellos hacen un plan para intentar inyectar en las mentes de las personas Que el partido nacional es el partido más poderoso Y que ni siquiera unido el grupo opositor del cual yo formo parte Podríamos hacerle pelea en unas elecciones generales Pero es simplemente una percepción que pretenden inyectar en la mente de las personas Y que no corresponde a la realidad ¿Cuándo podrán entonces reunirse ya para definir esta candidatura única en oposición a Juan Orlando Hernández? Bueno, nosotros estamos permanentemente en contacto con el Partido Libertad y Refundación Y con el Partido PINU Ahora esperaremos la posición del Partido Liberal Aunque mi presentimiento es que el Partido Liberal Está prácticamente manejado también a nivel cúpula por el partido de gobierno Y el candidato que ganó no es precisamente el que debería haber ganado Sino el candidato que ellos quisieron que ganara Porque eso es lo que les conviene Por el tipo de candidato para tratar de competir contra la gente de la oposición Y entonces también tendría que definir en la oposición ¿Quién va a ser ese candidato entre ustedes mismos? Sí, nosotros ya tenemos definido quién va a ser el candidato o candidata Lo que pasa es que en este momento no lo podemos divulgar Porque todavía me falta un proceso interno dentro del Partido Anticorrupción Para ser ratificado como candidato de mi partido Pero ya el Partido Libertad y Refundación tiene su candidata Que es la señora Xiomara Castro Es la esposa del expresidente Manuel Zelaya ¿Y no podría resultar que de las articulaciones entre los partidos Puedan llegar a nombrar de nuevo a Manuel Zelaya? No, eso fue uno de los acuerdos que hicimos Que no podía... Un segundo que estoy con una entrevista internacional Uno de los acuerdos que se hizo con el Partido Libre Libertad y Refundación fue que no podíamos violentar la ley Como la está violentando el presidente actual Juan Orlando Hernández Nuestra constitución prohíbe la reelección Y por lo tanto Manuel Zelaya Eso fue una de las condiciones Hubo dos condiciones mínimas de nosotros como Partido Anticorrupción Y una fue que Zelaya no puede participar Porque sería violentar la constitución Y la otra que cualquier persona que llegue como candidato A la presidencia de la república Su primera medida será pedir la instalación en Honduras De la Comisión Internacional contra la Impunidad Y la corrupción porque en Honduras Está prácticamente un narcoestado En donde desde la presidencia de la república En los últimos siete años Se han manejado unas cantidades enormes De tráfico de drogas que pasa por nuestro país Más o menos un 80% de las drogas que llegan a los Estados Unidos Aterrizan en Honduras Con el consentimiento de los gobiernos de los últimos siete años Fíjese, la última pregunta que tenemos Tiene que responderla bien brevemente Señor Narrala Pero queríamos conocer ¿Qué pasará entonces con estas elecciones? Si usted dice que se lanza Va a ser el candidato del Partido Nacional El propio presidente Juan Orlando Hernández Y que sería inválido e inconstitucional Que él fuera candidato presidencial a la reelección Porque su país, su constitución no lo permite Entonces, ¿hacia dónde va la calidad O la validez de las próximas elecciones generales? Lo que pasa es que Honduras dejó de ser un Estado de Derecho No duele decirlo Pero, como te decía antes El presidente controla absolutamente la Corte Suprema de Justicia Controla el Ministerio Público Que lo podría juzgar a él Y a la gente que está metido en narcotráfico Que son candidatos Y van a ser candidatos en el próximo mes de noviembre Entonces, al controlar toda la institucionalidad Pues, prácticamente vamos a tener elecciones Como que si todo estuviera De manera democrática Cuando realmente no está en forma democrática Hay un descontento general Yo te digo, hay un... Ayer fueron a votar No creo que más de un millón de personas Aunque los resultados indiquen que fueron dos millones El país tiene seis millones de personas aptas para votar Se pone todo tipo de trabas para que la gente vaya a las urnas Y yo avizoro para los últimos meses Para los próximos meses Un gran descontento social Traducido en marchas y reclamaciones Sobre todo porque el presidente Acaba de meter hace dos semanas atrás Una ley llamada de terrorismo Para las personas que vayamos a las calles A reclamar por el alza de impuestos El alza de la energía eléctrica E incluso le agregó una cola de ley mordaza Los periodistas hoy en Honduras no pueden hablar De cosas contra el presidente de la república Porque pueden perfectamente ser asesinados O considerados terroristas De acuerdo a una ley que se aprobó hace un par de semanas En el congreso controlado por él Muchas gracias, señor Salvador Nasralla Bueno, buenos días Bueno, presidente del Partido Anticorrupción de Honduras Salvador Nasralla Conversando con nosotros acá En el Centro Internacional de Noticias de C24 Sobre las elecciones primarias en Honduras Amigos, vamos a una pausa Y enseguida regresamos con más de C24 Noticias ¡Gracias!